Cuando uno empieza a visualizar estos mapas del delito, o sea, no solamente el mapa es donde ocurren, sino la información más cualitativa de las características de los delitos, nosotros vemos que el 50%, punto más, punto menos, pero alrededor del 50% de la violencia altamente lesiva en la ciudad de Santa Fe, ocurre en el 13,5% del territorio. Ese territorio, o sea, ¿qué quiere decir? Que hay una alta concentración territorial de la violencia y que ocurre en aquellos territorios más abandonados por el Estado municipal, en aquellos barrios que carecen de una vinculación con el Estado, que carecen de necesidades básicas insatisfechas, que carecen de acceso a cloacas, que carecen de muchas condiciones infraestructurales, y esas condiciones infraestructurales, o mejor dicho, la ausencia de las condiciones infraestructurales, lo que está haciendo es que está generando condiciones para el crecimiento de la violencia. Entonces ahí es donde debe dirigirse la inversión pública, la acción del Estado. Cuando llueve, la calle de donde vivís se vuelve intransitable, no podés ir a la escuela, ese pibe no puede ir a la escuela, queda fuera, o sea, deja de gozar del derecho a la educación, pero tampoco puede entrar la ambulancia. Y cuando no entra la ambulancia, entonces estamos hablando de una ficción en cuanto al derecho a la salud. Entonces ahí es, ante la falta de esas condiciones, ante la falta del derecho a la vivienda, al hábitat, al medio ambiente, a las oportunidades laborales, a la producción, a la innovación, cuando la ciudad no te ofrece esos derechos, entonces también empezás a verte afectado en otros derechos. Tenemos que repensar todo esto, pero obviamente las políticas de empleo, las políticas de producción y el apoyo a los innovadores, es una cuestión central que el Estado municipal debe hacerse cargo. Eso tiene que ver con lo que nosotros planteamos como derecho a la ciudad. O sea, habría que sostener y potenciar lo que hoy se hace en capital activa, por ejemplo. Sí, exactamente, y también integrarlo a los programas provinciales y los programas nacionales. Hay muchos programas nacionales y muchos programas provinciales que trabajan e intentan vincular al mundo laboral con el mundo empresarial, el mundo de la producción con el mundo de trabajo. Transporte, es el gran tema. Otro de los derechos de los cuales la mayoría de la población de Santa Fe no está gozando, está gozando de una manera muy precaria. No se puede licitar un sistema de transporte solamente arreglándolo en una oficina, porque esto requiere de que los principales usuarios del sistema, que son los vecinos y las vecinas de Santa Fe, tengan una voz y tengan participación en ese proceso. ¿Esto debería implementarse a audiencias públicas, como se hizo con nocturnidad? Sin lugar a dudas. Y en el tema de control, ¿cómo podría ser dentro de este ente que define la tarifa, básicamente? Bueno, ahí hay que pensarlo, y eso implica una mesa de trabajo, de diálogo, también donde se aporte desde distintas instancias para generar un diseño institucional que permita el involucramiento de los ciudadanos. ¡Gracias!